Donald, ¡qué sorpresa! Javiera, llamo para solidarizarme. Perdiste las elecciones contra Kathmandu ayer. Donald, eso es Uruguay, otro país. Limitamos con ellos. Ah, ah, pero ganó la izquierda, the left wing. ¿No hiciste nada para detenerlo? Bueno, mandamos a Susana Jiménez, pero no alcanzó. Debes tener cuidado, Javiera. La izquierda crece. El presidente de Latinoamérica es Sheibun de México. Pero Donald, Latinoamérica es gigante. Muchos países. Lo sé, Javiera. Es de México. México del sur. México con fútbol y caipirinha. México del centro. México con inflación. Ah, perdón. Es el estú de Argentina. Donald, Donald, hay una interferencia. Guarda peluca, estás rodeado.